¿Sabías que Saturno tiene su propia temporada de rayos? Así como la Tierra tiene sus estaciones, el gigante anillado tiene un espectáculo atmosférico propio a aproximadamente 1.368 millones de kilómetros de distancia. El telescopio espacial Hubble de la NASA nos ha traído frescas imágenes de este fenómeno gracias al programa OPAL, que lleva casi una década espiando los cambios climáticos en los planetas exteriores. Los rayos de Saturno son como visitantes fugaces que bailan con los anillos, apareciendo solo durante dos o tres rotaciones. En 1981, la Voyager 2 nos dejó ver los primeros destellos y el orbitador Cassini continuó la fiesta hasta el 2017. Este año, el Hubble nos sorprende al mostrarlos a ambos lados del planeta, girando alrededor del gigante gaseoso. Curiosamente estas estructuras efímeras, aunque parezcan diminutas frente a Saturno, pueden extenderse más que el diámetro de la Tierra. ¿Pero qué las causa? La teoría principal apunta a un ballet cósmico entre el poderoso campo magnético de Saturno y el Sol. Las fuerzas electrostáticas generadas podrían hacer levitar polvo o hielo sobre el anillo, formando estos misteriosos rayos. Después de décadas, el Hubble sigue siendo nuestro ojo curioso en el espacio, buscando descifrar los secretos de Saturno.